Bambi, engabrurrón, DJ Hueso, abro, promesas fordachos Molo, quibu no 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 molo, quibu Y yo pienso te engueguero limpa molo Andi si vi que hayan golegui vunu molo Andi si vi que hayan golegui abu molo Agone oska niggas kogibunu molo Agone oska niggas kogibunu molo Molo, kibunu molo Molo, kibunu molo Ingo ti chobiri giruyi, a chobiri mutai Y yo pienso te enguegui abu molo Agone oska niggas kogibunu molo Mitenore del bargo ne weni molo Mitenore del bargo ne weni molo Ingoara o retkiringe ne weni molo Ingoara o retkiringe ne weni molo Agote uye kino rapi nuwe chuta molo Agote uye kino rapi nuwe chuta molo Molo, kibunu molo Molo, kibunu molo Mitenore del bargo ne weni molo Ingo ti sito niggas kogibunu molo Molo, kibunu 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 molo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!